Todo eso lo vamos a ir a ver. Estamos con Eduardo Sacheri, enorme escritor, gracias por haber venido. Gracias por lo de enorme. No, sí, sí. No, yo pensé que eras más petiso. Ah, ah, ah. Lo interpreté como un elogio, disculpa. No, la verdad que sí que es un elogio y decía recién que cuando terminé de leer Papeles en el Viento me pasó eso que... Es obvio que no lo buscaste a Drede, sino que... Bueno, te lo dejo decir todo el mundo también. También terminás moqueando, llorando. Hay una cosa que me parece maravillosa, que tiene que ver, me parece que atraviesa tu obra también, la amistad, el fútbol, esas cosas que en particular a los hombres nos encantan por demás, ¿no? Mirá, si te sirve de consuelo, yo termino igual. Digo, cuando lo escribí también terminé moqueando. Ese epílogo del libro, viste que hay cosas que vos cuando vas a escribir un libro las tenés decididas de antemano y cosas que no. Sí. Y ese... El libro tiene, no sé, como 60 pequeños capítulos y eso es como un epílogo, en realidad. Eso que... Ese final, en todo caso. Sí. Y surgió cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba terminando, viste, es casi una despedida de los personajes. A mí me pasa, por lo menos, y me pasó con Papeles en el Viento, que después de estar, no sé, arriba de un año escribiendo esa novela y vinculándote con los personajes, establecés una relación ficticia, pero relación al fin. Sí, 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 total, total. Y yo digo, la pucha, de estos tipos me tengo que despedir de otro modo, ¿no? Con el final de la historia en sí. No, no me acuerdo que hice la contratapa, no quiero adelantar nada, pero es básicamente, hay un amigo que ya falleció y que tenía un dinero que lo había invertido en un futbolista, que podía haber sido una promesa, pero de repente no lo fue, y los amigos tratan de recuperar esa plata metiendo al futbolista en alguna venta, para la hija, para la hijita. Claro, tratando de venderlo, de recuperar esa guita, y de que esa guita sirva un poco para Guadalupe, que es la nena que dejó. Eso es más o menos... A grandes rasgos. A muy grandes rasgos, sí, igual no dijiste nada que no se sepa de entrada, quédate tranquilo, porque lo de la muerte del mono, uno de los cuatro amigos, es el capítulo uno. Sí, sí, ya se sabe. Que ya se sabe, aunque después vuelve a aparecer el mono más de una vez a lo largo de la novela, digo, porque a mí me gusta escribir yendo y viniendo. Sí. Y porque me pasaba con ese personaje en particular, que una cosa es que sea amigo de sus amigos, y sus amigos sepan lo importante que fue, y otra cosa es que el lector lo sepa. Y digo, ¿cómo hago para que quien lee este libro tome conciencia de lo importante que era este fulano en la vida de los que quedaron? Y bueno, entonces, más de un capítulo va para atrás, lo que te permite la literatura o te permite el cine, de bueno, vamos para atrás y te lo mostramos al mono vivito y coleando. Me gusta mucho también que hay como una suerte de paseo por todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero lo que rodea al fútbol, ¿no? Cuando se habla de algunos periodistas deportivos, de cómo pueden operar al aire, no, eso es muy gracioso también, en un momento cuando, bueno, no quiero adelantar nada, pero... No, pero está bien porque, digamos, los que se ponen a vender a este jugador no son representantes, ni son... Uno tiene un lavadero de autos, otro es profesor de lengua en una escuela secundaria y el otro es abogado laboralista, digo... El jugador es Pitilanga, se llama Pitilanga. Mario Juan Bautista Pitilanga. El nombre es espectacular. Yo sé que le estuve dando vuelta hasta redondear ese Pitilanga, con doble T, aclaremos. Espero que no haya ninguno que se llame así, pero... Viste que hay apellidos que son netamente futbolísticos, Pisculichi. Digo, si no sos futbolista llamándote Pisculichi no podés ser otra cosa. O lo podés interpretar a la inversa también, Clemente, que con este apellido nunca podés jugar al fútbol. Claro, claro, claro. Argachá, por ejemplo. Argachá. Bueno, tenés que hablar de Independiente, Galera. No, pero era un hombre, no sabía que era Independiente. No, él no sabe. No, fue un hombre nada más. Él no lo sabe, igual él no sabe que es Riquelme, ¿eh? Un hombre de la inocencia total. Está bien, claro. Sí, pero bueno, pasa todo por ahí y eso también es maravilloso. Hay como lo que siempre hablamos del folclore del fútbol. Digo, el folclore del fútbol no es simplemente putearte con el rival en la previa de un clásico. No, tendría que irlo a mí personalmente lo que a mí no me gusta, sobre todo que me puteen. Claro, claro. Pero claro, como odio tanto que te insulten, trato de no hacerlo. Y lo que sí me gusta un montón es todo lo que hay alrededor, todo lo que uno vive a través del fútbol, porque son cosas más profundas que el propio fútbol. Eso es lo que me gusta a mí, vivirlo y escribirlo. O sea, el fútbol como materia literaria sirve, me parece, que si te llega a otro lado. Si no, el fútbol se explica solo, se cuenta solo y si te gusta, se disfruta solo. Yo decía que la única vez que fui a la cancha nueva de Independiente, o esto que tenemos ahora, que está en construcción. Sí, una linda obra. Es una obra en construcción. Sí. Que se llueve un poquito. Sí. Exactamente. Debo ciertos problemas de filtración. Sí, sí, es tremendo. Fui con vos gracias a una gestión de Sebastián De Caro, que De Caro me había insistido para ir a la cancha. Ves, ahí tenés un futbolero que no es hincha independiente, pero ves, ahí tenés un buen futbolero, que dice, Upa, no fui a la cancha nueva de Independiente, De Caro. Sí. ¿Por qué no vamos? Y me decía, vamos, 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 vos sos del rojo, tenés que ir. Y fuimos con vos y con tu pibe. Sí. Y yo te vi como muy tranquilo en la cancha. Está bien, justo ese partido ganamos. Es uno de los tantos rostros de la resignación. Pero ese partido ganamos, fue con un partido de Peñarol 3 a 0. Sí, vos te diría que fue como una, bueno, uno de esos falsos comienzos, viste, que la cosa empieza y vos decís, primer partido de la Libertadores, metemos 3 a Peñarol de local y no para nadie. La mística, la mística coopera. Claro, dos fechas después perdimos con Godoy Cruz de local por el mismo torneo y ya nos empezamos a despedir y estábamos complicados con el descenso y yo qué sé, pero qué noche esa. Eso fue hermoso. Esos 90 minutos, bueno, más que los 90 minutos, ese quedarnos, porque viste que hubo lío después del partido de 7 horas, Clemente, que la policía nos dejó a la gente un montonazo de tiempo para sacar a los de Peñarol y empezaron los cohetazos de bala de goma, etcétera, afuera. El otro folclore. El carro estaba un poco tenso. Sí, 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 el otro folclore. Pero ese rato después del partido, pucha, gané 3 a 0. Es que para mí hay una nube de irracionalidad que todos nos permitimos en el fútbol. Sí, con lo bueno y con lo malo que se obtiene. Con lo bueno y con lo malo, totalmente. Sí, es como que somos sin máscaras, viste, somos como venimos de fábrica. Porque en la vida normal uno se cuida, se preserva, trata de dar su mejor imagen en el ámbito que sea. Creo que jugando al fútbol hacemos lo mismo también. Cuando jugamos cualquier juego que nos guste mucho, sobre todo un juego colectivo, nos exhibimos cómo somos. Pero si jugás tenés limitaciones y vos las tenés ahí, delante tuya, tus limitaciones. Como hincha sos perfecto ante el jugador. Vos al jugador le exigís todo quizás. Es cierto, es cierto porque digamos es una idealización absoluta, entonces le podés reclamar todo, te podés creer el mejor hincha del mundo o que te mereces como hincha que te den el mejor juego del mundo. Sí, pero delante tu hijo, mostrás todo lo que mostrás, digo, si vas solo, no es lo mismo. Vos decís, si vamos solos con mi hijo. No, mira, en general soy medio como me viste en la cancha, o sea, me prendo a cancha. Un tipo tranquilo. Claro, ponle ahí, ojo, ten en cuenta que estamos en la platea. Y parece que no, pero estamos en la platea alta, donde mejor se ve, todo el mundo sentado en su butaca. Usualmente yo con mi pie voy a la popular. Y ahí es distinto el contagio que te genera. Estar de pie es otro partido. Sí. Estar rodeado de gente que está de pie es otro partido. Y aparte, los cantos se prenden de otra manera. Pero ponle, sí, hay cantitos en los que no me prendo. O sea, hay cantitos espantosamente racistas en los que yo no me prendo, por más que ame independiente y todo lo que quiera. ¿Y eso te diste cuenta ahora, en el último tiempo, o siempre te pasó? Porque me parece que la cuestión de la conciencia con respecto a la xenofobia y al racismo en los cantitos, me parece que es algo de los últimos tiempos. Como que en los últimos tiempos sucedió. En los últimos 10, 15 años empezamos con... No, pará, estamos cantando algo que nos estamos yendo un poco de mambo. Bueno, a lo mejor fueron dos procesos en paralelo. Quiero decir, un poco tomar conciencia y otro poco que la cosa se puso muy pesada. En los últimos años se está poniendo muy pesada. Suponete, hace 20 años, los cantitos yo los recuerdo bastante más tranqui que ahora. Si vos analizás las letras de los cantitos de ahora, son una cosa en general espeluznante. Mucho más que antes. Sería como para hacer casi un estudio sociológico de lo que se cantaba 25 años atrás, que no pasaba del Dale Campeón, y algún otro cantito muy cariñoso por el propio equipo. Vos viste de que lo vamos a matar, de que corriste acá y corriste allá. Sí, hace 25 años ya tenías, quizás, son de Bolivia y Paraguay, ya tenías como esos componentes de violencia o de xenofobia. Lo que no había tanto, me parece, era el protagonismo de la hinchada en el cantito. Como somos los que vamos a, te vamos a matar, venimos de la cabeza. Esos me parece que entraron más en los 90, ¿no? Puede ser, puede ser. Antes tenías otro tipo de irracionalidad. Y yo, cuando decía irracionalidad, decía que yo me he encontrado en la cancha. Y la verdad, me da un toque de vergüenza decirlo, pero me he encontrado cantando el himno argentino. Sí. Pero viste que sí, pero es una situación horrible, después lo pensás y decís, esto que acabamos de hacer fue monstruoso, pero yo he visto hinchas independientes decir, ¡Argentina! Marge, descontrolados, controla equipo argentino. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que para, digamos, a lo mejor yo me tomo el momento de pensar, la pucha, si tengo que caer en eso es porque siento que son superiores a mí. Sí. Sí. Si lo único que puedo hacer es atacarlo de esa manera. Y a lo mejor, si te pones a pensar en los últimos años del rojo, ¿quién te dice no nos sentimos un poco menos grandes de lo que hemos sido siempre? Totalmente. Ojalá lo volvamos a hacer, todo lo que quieras, pero digo, a veces lo que insultás habla más de vos que del otro. Bueno, no estoy descubriendo la paga con esto que digo, pero... Pero sucede, sucede. Una cosa que a mí me pasó con Papeles en el Viento es que a mí el fútbol me lleva mucho a la infancia. No sé por qué, pero la situación potrero me parece que es una situación que el hombre que ama el fútbol la vive anhelando. Esa cosa de que vas a estar corriendo quizás tres horas y no te vas a cansar, un partido puede tener 50 goles. No sé si te pasa, si lo pensás, pero hay algo que sucede con respecto a eso. A la situación potrero, a la situación, todo por descubrir, dentro de lo futbolístico también. Creo que sí. O por lo menos yo lo vivo del mismo modo. Cuando juegue... Tengo la suerte de seguir jugando al fútbol toda la semana. En cancha de 11 los sábados, en cancha de 5 los miércoles. Y te digo, soy capaz de dejar cualquier otra cosa antes que de jugar o de ver a mi equipo. Pero claro, ¿cuándo aprendiste a jugar? En general cuando eras pibes. ¿Cuándo empezaste a querer a tu club? Y cuando eras pibes también. Entonces, en mi caso te agrego, tiene un montón que ver con mi viejo. Yo a mi viejo lo perdí de muy chico, 10 años tenía. ¿Y cuál fue una de las grandes cosas que compartí con mi viejo? El fútbol. Porque no llegué a compartir otras cosas más complejas o más propias de otras edades. Entonces yo no puedo ver Independiente sin recordar a mi viejo. Y sobre todo porque cuando veías Independiente en esa época estabas viendo a un buen Independiente. Sí, el mejor creo, el mejor Independiente de todos. De los 70, una máquina de ganar copas, de ganar torneos, de pelearlo todo. Hay una cosa con la melancolía también, ¿no? Que empezamos a tener que nosotros, el hincha de fútbol en general, se lo adjudica mucho a Racing por esa cuestión de haber estado tanto tiempo sin salir campeón. Pero me parece que la melancolía es algo que se ha expandido hacia los otros grandes. Bueno, el Independiente y San Lorenzo. Y hay un montón de hinchas más también que ven que sus clubes no son lo que eran en otra época. Hacen sido muy grandes o no tanto. Pero sucede mucho eso. Y a lo mejor por esto, viste, de este refugio de inocencia que tenemos los hinchas de... Digamos, el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Digamos, nunca fue un lecho de rosas ni se jugaba por amor a la camiseta. Porque hace 40 o 50 años seguro que los tipos también cobraban, digo, los jugadores. Y se hacían negocios, etc. Pero claro, en los últimos 20, pongamos por caso, la cosa se puso tan mercantil, tan farandulera. Que claro, esa tentación de la nostalgia, de añorar un pasado en que las cosas eran, aunque sean un poco más puras, creo que es algo generalizado. O sea, claro, ¿ahora cuánto te dura un ídolo en el club? ¿Seis meses? ¿Dos años? Sí, lo retenes un año de milagro, sí. Y después lo ves por la tele, viste, jugando en otro continente. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso, con la nostalgia elevada a la enésima potencia de UPA. Hubo un pasado donde esto era un poco más limpio, o se parecía un poco más a mi ingenuidad. Estamos hablando con Eduardo Sacheri, escritor. Es básicamente, el escritor de La Pregunta de sus ojos, la novela que después fue El secreto de sus ojos. Por ejemplo, su última novela se llama Papeles en el viento. Tiene un montón de libros de cuentos, el más conocido es Esperándolo a Tito. Son un montón de libros que vamos a estar regalando hoy, en el Decime 1, en un ratito. Claro que sí, claro que sí. No eran para vos, Calori. Eran para, te querés matar. 16 y 42, 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Están llegando muchos mensajes para Eduardo Sacheri. Había una chica, ahora no la estoy encontrando, pero que decía que, díganle que mi novio lo ama más a él que a mí. Bueno. Te queríamos contar eso. Está bien. Un público muy abierto. Podemos hablarlo en otro momento. Exactamente, exactamente. La relación de la mujer con tu obra, pienso también, ¿no? Porque hay un componente que es muy para el hombre también. Por lo menos para el lado de la identificación. Esto no quiere decir que una mujer no lo vaya a disfrutar. Pero, ¿vos pensás en el público femenino cuando escribís? O sea... Mira, en general no pienso en el público. ¿Vas directo a...? O en todo caso me pienso a mí mismo como público, pero no en la cosa pedante de, ah, no, mira, lo importante es que me guste a mí. No, sino, cuando voy escribiendo digo, esto me interesaría leerlo. Es el tipo de lenguaje que me gusta, es creíble lo que le está pasando a este personaje, pero me pongo más en el rol de lector que de otra cosa. No pienso en un lector en particular. Claro. Y lo que sí me sorprende después, no sé, en ferias del libro, viste, en cosas cuando te encontrás cara a cara, con que hay muchas más mujeres de las que yo supongo que les gusta leer el tipo de cosas que yo escribo. Digo, a lo mejor yo, a priori pensaría, suponete, en papeles en el viento. Y no, una novela que trata de la amistad de cuatro tipos que andan en los 40 años, probablemente su público sea masculino. Y después te das cuenta que hay de todo. A lo mejor sí es distinta la mirada, capaz para una mujer es, upa, me asomo como si fuera así al vidrio de la pecera y veo un poco cómo opera la cabeza de estos tipos tan primarios, tan básicos, tan hombres. Sí, claramente. ¿Te copa esta pasión que tienen las mujeres por el fútbol en el último tiempo? Viste que hay muchas señoritas jugando a la pelota, hay torneos. Hay torneos, sí, sí. Me gusta que arranque desde ahí, desde el juego. Sí. Digo, porque te digo un recuerdo que tengo, yo de chico, mi hermano mayor es de River, y me llevaba mucho a ver a River él. Una vez muerto mi viejo, esto que te cuento. Y me acuerdo de estar bastante cerca de la platea femenina de River, claro, minas grandes en una actitud muy de hinchas grandes, me hacía bastante ruido en esto de meterte en un deporte, ¿cómo explicarte? Es como si yo me pusiera a hablar de rugby. En la vida de jugar al rugby me sentiría como un poco afuera. Sí, sí, totalmente. Pero sí me gusta que las pibas ahora jueguen al fútbol y se acerquen desde ahí, porque me parece que es el lugar más legítimo para sacarte un deporte. Aunque está este salto de lo que hacen en la cancha, no es lo que uno hace. Sí, sí, sí. Lo que uno hace es mucho más limitado. Me parece que te permite entender de otro modo lo que pasa ahí adentro, y me parece bárbaro que las pibas se acerquen. Sí, es como un estadio muy primitivo todavía, que después da lugar a una construcción un poco mayor. Quizás de acá a 20, 30 años, ya haya otro nivel de opinión con respecto al fútbol y a las mujeres, ¿no? A mí no solo no me molesta, sino en contra de me gusta. Es que es un deporte tan lindo. Sí. Tan lindo, estoy hablando no desde lo estético, sino desde lo grupal. Me parece que es un deporte que te aporta muchísimo. ¿Has ido a la cancha con compañía femenina? ¿Se hacía una novia, tu mujer? Mirá, una sola vez, último partido de Independiente en la visera antes de la demolición. ¿Racing 2 a 0? No, ese fue el último clásico con Racing, pero el último partido perdimos con Gimnasia de Jujuy 2 a 1. Buena hora. Horrendo, horrendo. Sí, muy lindo, muy lindo. 8 de diciembre de 2006 creo que fue el año. Muy lindo. Y fui con mi mujer y con mi hija, que tenía 6 años. Va a verla a la nena, parada en una platea, revoleando la pollera roja que había traído, al grito de no sé cómo voy, no sé cómo vengo. Impresionante. Pero ahí tengo una dificultad porque mi hijo es muy celoso de, loco, el fútbol es nuestro. Claro, bueno. Me cuesta mucho, aún en casa, ver tranquilos los cuatro del partido, porque claro, mi hijo lo ve con un grado de compromiso, de tensión, de deseo, muy diferente a mi mujer y mi hija. Es que no hay como una situación de bomba por explotar todo el tiempo cuando uno va con una mujer. Yo te preguntaba fuera de aire por Fiebre en las gradas porque hay una situación que el tipo cuenta en un momento, Nick Hornby, el autor de Alta Fidelidad, entre otros libros, que en un momento él, cuando empieza a estudiar en Cambridge, él era hincha del Arsenal y hace eso que hacemos muchos hombres muchas veces, que somos equipos de un grande y nos hacemos de uno muy chiquitito también, como para tener un segundo equipo. Y va a verlo, con su novia le insiste, le insiste mucho, que la lleve a la cancha y cuando bueno, venía la final de no sé qué, un partido que definían si se quedaban en la C o si se iban a la D, va con la novia y se le desmaya en el partido. Y el tipo dice, desde ahí yo quedé marcado para toda la vida. Dice, ya está, yo voy con mi compañera actual que está conmigo hace 20 años y tengo miedo de que se me desmaye. ¿No? No, es cierto, es como una actividad medio exclusiva. O sea, el otro día, sin ir más lejos, estamos independientes, argentinos y yo no independientes, lo empezamos a ver los cuatro. Pero mediando el segundo tiempo, mi mujer y mi hija se duermen. Y mi hijo se da vuelta y me dice, ¿ves qué tipo de hinchas son? Y también cortando bulones en un empate horrendo que después finalmente gana Independiente, ¿no? Pero se despertaron cuando gritamos al igual de Velázquez. Claro, claro. Claro, entonces ahí le tengo que dar la derecha a mi hijo, de claro. Bueno, pero bueno, también está tolerado esto de que, bueno, lo vivan de otra manera, se prendan como pueden. Pero es muy jorobado poder ir los cuatro de la cancha. Más con este antecedente, porque claro, el tipo que hace, te tira la historia. Y dice, no, mirá, la única vez que la llevamos perdimos dos a uno con gimnasia. Uy, te dice, inconsciente. Claro, bueno, ahí está la parte también de la cábala y todo eso, pero me imagino, digo, para, no sé, yo agarro la calculadora científica que dice séptimo D en Liquid Paper, que la tengo guardada hace 25 años, la estoy usando ahora, y no me vengas a dormirte en un partido porque es tremendo, tremendo que suceda eso. Sí, es como que no es tan bien en la sintonía de lo que está viviendo Independiente. Todavía no, todavía no, todavía no. ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo, más bien que tengo miedo. Viste que están esos códigos del fútbol de que hay palabras que no se pueden decir o sentimientos que no se pueden, este, que no se pueden expresar. Mirá, en realidad tengo miedo de que sigamos andando mal, porque los problemas de Independiente no se reducen a si te vas o no te vas. Si cada partido es un parto, ya estamos en problemas, digo, y hace tiempo que estamos en problemas. Sí. Lo que yo creo es que, bueno, a riesgo de transmitir esto en una transmisión partidaria, Clemente, pero me parece que si sos un club como la gente, y me parece que Independiente está en camino de volver a hacerlo, si tenés una dirigencia honrada, un montón de socios y gente que va a la cancha a alentar, creo que lentamente vas a alejarte de los problemas y de los miedos, sean cuales sean. Vamos a cambiar brevemente de tema y vamos a hablar de Metegol, porque Pablo Manzotti te preguntaba, fuera de aire, si habías estado trabajando en el guión de Metegol, es otra colaboración con Campanella. Exacto, sí. Pero bueno, la anterior venía de una novela tuya, me imagino tensiones, por lo menos, pero no tensiones mala onda, pero sí, es como, bueno, es lo tuyo, viste. Pero seguro tensiones, aún en el mejor de los mundos, y laburando con un tipo como Campanella, que es lo más democrático, lo más de discutir, de charlar, viste, no te podés enojar con Campanella, es demasiado bueno. Aún en ese contexto, viste, hay casos que, claro, el tipo quería ir para allá, y vos, yo agarrado a la novela, viste, como si fuera una tabla, y decís, no, loco, en la novela dice esto. Y Juan me miraba y decía, sí, sí, pero yo quiero que pases todo. Es Simón el Agradable, ¿no? Así que sí, totalmente interesante, pero complejo, una colaboración sobre una novela tuya. Pero ojo, en este caso de Meteor, termina pasando lo mismo, en el sentido que terminás debatiendo cuestiones que vos estás, no sé, capaz, muy convencido de, en esta escena vayamos por acá, o vayamos con este diálogo, y Campanella no, vayamos por tal otro. Y que ahora tiene un chaboncito amarillo dorado parado al lado, que con un carterito dice LTA, que ya no puede decirle nada. Bueno, pero para allá, yo puedo decir, mirá, si te ganaste el Oscar... Fue por este librito que tengo acá. No, fue porque en la escena 44, yo decía... No, ahora nos tiramos en cara mutuamente los éxitos, entre comillas, de cada uno, del secreto de sus ojos, de lo que quedó bien en una escena que dije yo, lo que quedó bien y dijo él, y así no terminamos nunca. Es una discusión hermosa igual, digo. Sí, no, es una discusión, pero la mejor del mundo. Con posterioridad a todo lo que rodea el secreto de tus ojos, ¿sentís que estás escribiendo a partir de eso, ya pensando en la película, te pasa, o más visualmente? Alejemos el concepto de película. Yo creo, ¿sabes qué me parece? Sí, 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 entiendo tu pregunta. Me parece que si escribo visualmente, siempre escribo visualmente. No sé cómo explicarte. Me da la impresión de que yo no cambié mi manera de escribir. Tal vez fuera visual de arranque, y si es así, genial, porque es el modo en el que me gusta escribir. Y ojo, si yo me pongo a pensar en cómo se me ocurren las historias, o el proceso entre lo que imagino y lo que escribo, tiene una cosa muy visual. Pero porque me lo imagino visual. O sea, me imagino una cosa de gente moviéndose, o gente diciendo, y una determinada escenografía, y yo después escribir, es pasar eso a un papel. Capaz que por ahí viene lo visual. Pero no siento que haya cambiado de los cuentos de Esperándolo a Tito para acá, en eso puntualmente. Sí, da la impresión, digamos, de leerlo, de leer las novelas, y haber visto la película, que no fue tan traumático el paso de escritora, guionista, ¿no? No, aunque, ¿sabés qué es lo más traumático en mi caso? El pasar de un laburo individual a un laburo colectivo. Claro. Eso sí me complica la vida. Porque el laburo del cine, por lo que veo, siempre es colectivo. ¿Viste? De los guionistas charlando, el director, los jefes de equipo. Yo, cuando estaba en el rodaje del secreto de sus ojos, que veía a 50 opinando, para mí se adentro pensaba, ¿por qué no llaman al de la vereda también y le preguntan? Sí, sí, obvio. En los malos días decía, pero todo el mundo va a opinar. No había un director acá, ¿viste? Que uno piensa que el director es el que hace todo y en realidad es... no. Pero aún el laburo del director también está permanentemente impregnado de lo que opinan otro montón de gente. Se labura así, está perfecto. El laburo del escritor es más... vos metido chucuchuco en tu cocinita, en tu caverna, que nadie te joda, que nadie te diga nada. Y eso es a lo mejor lo más difícil, en mi caso, de sobrellevar. Bueno, asumo que a Eduardo Sacheri ya lo conocías, si no lo conocías, bueno, espero que te haya gustado lo que escuchaste de él. Vamos a regalar sus libros hoy en el juego que vamos a hacer en un ratito, en Decime1, así que llamá al 4535 7625. Fue un verdadero placer y un lujo hacerte acá. Bueno, lo mismo para mí, Clemente, la pasé muy bien, así que gracias. Nos vemos en la cancha, pero cuando sea una cancha...